La presidencia de Colombia confirmó la mañana del martes a través de un comunicado que el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, falleció durante la madrugada a los 69 años de edad como consecuencia de la COVID-19. El alto funcionario se encontraba hospitalizado en el hospital militar desde el pasado 11 de enero y fue ingresado a cuidado intensivo el 15 de enero debido al deterioro de su función pulmonar. Esta triste partida nos invita a reflexionar sobre el momento que vivimos. Esta pandemia ha cobrado la vida de más de dos millones de personas en todo el mundo y de más de 50 mil compatriotas. Sus estragos no se han ido y su amenaza está viva en todo el orbe. El mundo enfrenta esta circunstancia con el poder de la ciencia y con la disciplina ciudadana, pero debemos entender que enfrentar este duro avatar del destino requiere lo mejor de nosotros. Duque recordó la larga trayectoria política de Trujillo, quien se desempeñó como alcalde de Cali, su ciudad natal, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro de Educación, del Interior, canciller de la República y ministro de Defensa, además de embajador en la OEA, en la Unión Europea, en Austria y en Rusia. Las banderas del hospital militar fueron puestas a media asta, mientras el gobierno colombiano organiza con la familia del ministro los detalles de las exequias fúnebres de Trujillo. Carlos Holmes Trujillo es el único funcionario del actual gobierno colombiano que ha fallecido a causa de la COVID-19. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.